Bien, bien. Hoy, ¿qué tenemos preparado, doctora, para saber y conocer sobre el mundo de nuestras mascotas? Bueno, vamos a hablar un poquito de parvovirus, que es un tema recurrente. Exacto. Contame, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cómo se detecta? ¿A qué tenemos que estar atentos los dueños de las mascotas? ¿Es igual para gatos, para perros? ¿Cómo es? No, el parvovirus afecta solamente a los perros. Afecta a los perros cachorros hasta el año de edad, más o menos, son los susceptibles. Los síntomas clínicos empiezan bastante generalizados todos. Pasamos de un cachorrito, de un perrito que jugaba enérgicamente en la casa, a un perrito totalmente deprimido, decaído, empieza a tener temperatura elevada, fiebre, decaimiento, pérdida del apetito. Esos son los primeros síntomas. Rápidamente, esto se complica con vómitos y con diarrea. La diarrea primero comienza a ser de un color más o menos normal y luego de sanguinolenta, que es lo característico del parvo, ¿no? Bien. Diarreas sanguinolentas. ¿Estos síntomas, Doc, van evolucionando rápidamente o los vemos, cómo los vemos? Sí, evolucionan rápidamente. Como te digo, primero vamos a notar un perrito deprimido, decaído en casa y rápidamente al otro día ya tenemos un perro con todos estos síntomas clínicos sumado a la deshidratación, que es el problema más grave de esta situación porque es lo que nos termina matando al animal, ¿no? Claro. Un error muy común en la clínica, que lo vemos todo el tiempo, es que la gente espera a que se le pase. Vamos, espere un poquito para que se le pase. Y en un cachorro que viene siendo un bebé, el tiempo es crucial. Exacto. Mientras más rápido sea la atención, más posibilidades de sobrevivir tiene. Al primer síntoma de decaimiento hay que ir a la consulta porque algo está pasando, ¿no? Exactamente, sí. Y si empezó con vómitos y con diarrea, rápidamente, ¿sí? Por ahí es muy común que la gente espere un poquito, le trate de dar agua. Es un perro que no va a parar de vomitar, entonces no tiene mucho sentido darle nada a biooral porque todo lo va a devolver y no va a poder asimilar nada. Otro error también es darle medicación de nosotros, de humanos, ¿sí? Teniendo en cuenta que hay muchos de nuestros remedios que son tóxicos para ellos y que no los pueden asimilar de la misma forma que nosotros. Entonces empeoramos también el cuadro, ¿sí? Lo que termina matando al animal es la deshidratación, ¿sí? Nosotros pasamos de tener un perrito en buen estado de salud, en días, en dos, tres días, ya tenemos un perro totalmente consumido, deshidratado. Y ahí es muy difícil revertir el cuadro, ¿no? Cuando lleva varios días deshidratado. Sí, sí, sí. Sí, sí. La rapidez con que acudimos al veterinario es lo que va a determinar si ese perrito vive o no. Así todo, son más o menos cinco días en los que tenemos que estar a la expectativa de ver qué pasa, ¿sí? Porque puede ser que entre un perrito en muy mal estado y que pase más o menos esos cinco días que son los críticos, los del diagnóstico ya hecho, pero el pronóstico realmente reservado y que sobrevivan y que se recuperen o, al contrario, que entren más o menos estables y que no salgan, ¿sí? Bien. Es una enfermedad que tienen el mismo día altas y subas, o sea, como que altas y bajas, como que vemos al animal bien y de repente mal y de repente bien de nuevo, de repente mal y así. Sí, hay que estar a la expectativa. Bien. Doc, por ejemplo, usted dijo que la fiebre es uno de los síntomas. En la fiebre, en los cachorritos, ¿es detectable así como en el humano al tacto? No, no, no. ¿Cómo podemos dar cuenta? No, no, te das cuenta porque está decaído en realidad, ¿sí? Pero para realmente ver si tiene fiebre hay que tomar la temperatura. Exacto. No podemos inferirlo. ¿El decaimiento es el síntoma fundamental para darnos cuenta que algo le está pasando? El decaimiento principalmente. Si un cachorro es un perrito súper inquieto que está todo el tiempo jugando, mordiendo, investigando y de repente tenemos un animal echadito, sin moverse, sin querer comer, hay pérdida de peso obviamente y empiezan los vómitos y la diarrea, ¿sí? Bien. Doc, ¿y cómo se contagia un perrito, un cachorrito de este parvo virus? Se contagia de otro perrito enfermo, pero la particularidad que tiene esta enfermedad, que por eso es tan compleja, es que el virus tiene una sobrevida muy larga en el ambiente. Vive, para que tengamos una idea, inclusive hasta más de 5 años dependiendo de las condiciones climáticas. Entonces, si yo tuve un cachorrito con parvo virus en mi casa, por lo menos tienen que pasar 5 años para yo poder llevar otro perrito sin vacunas a mi casa. Porque si no, se va a contagiar, ¿sí? El virus es muy, muy resistente, es un virus desnudo, súper resistente y puede vivir mucho tiempo en latencia en el ambiente, esperando a que venga un animal susceptible, que en este caso son cachorros, sin vacunas y bueno, y ahí se contagia. Los pequeñitos, digamos, porque hasta que meses empiezan están sin vacunas, por ejemplo, los cachorritos. Y lo ideal es que un perrito empiece con su plan sanitario a partir de los 45 días, que es más o menos la edad donde se desteta. Claro, donde ya pasan a otro dueño por ahí a veces. Pasan a otro dueño generalmente. Entre los 45 días y los 3 meses es la edad que se recomienda el destete, ¿no? Sacárselos a la mamá. Nosotros vemos que en esos días ya la perra no les quiere dar más tetas, se va, ya está medio cansada. Ellos ya tienen dientes, ya empiezan a morderla, a lastimarla. Entonces empieza la madre sola a separarlos un poquito, a no estar como al principio de la lactancia que está todo el día, todo el tiempo con sus bebés. A los 45 días lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que los perritos empiezan a disminuir la inmunidad que adquirieron durante la lactancia. La única forma de ellos tener inmunidad es por su mamá, que a los 45 días empieza a disminuir, que es la inmunidad pasiva. Y a los 3 meses no tenemos más nada de inmunidad, materna. Entonces por eso es que las vacunitas comienzan a los 45 días. Para que no lleguemos a los 3 meses con un cachorro totalmente inmunodeprimido. Claro, porque allí sería muy susceptible a cualquier virus. A todo, exactamente a todo. A todo porque no tiene inmunidad activa que es la que le proporcionamos con las vacunas. Y esto, por ejemplo, a mí me ha pasado de tener un cachorrito en casa y de decirle o recomendarme que por ejemplo no lo deje salir tanto afuera, a algún espacio en común que haya en un barrio por esto de que permanece el virus. Exactamente. También otro error que comete mucho la gente es cuando el cachorro empieza a tener síntomas clínicos, llevarlo rapidito a vacunar. La vacuna no es curativa, la vacuna es preventiva. Y la vacuna es una vacuna a virus vivo modificado. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que si yo vacuno a un perrito con síntomas, lo enfermo más. ¿Sí? Y hasta la tercera vacuna, ese animal no generó anticuerpos de memoria, que son los que se mantienen en el tiempo y que los defiendan realmente. Entonces, hasta las primeras tres dosis de vacunas, el animal no tiene que salir a la calle y no tiene que estar en un ambiente desconocido, riesgoso. Ni vincularse con otros perros, digamos. Siempre y cuando sean perros que vos conozcas su estado sanitario, si es un perro de tu casa o si te vas a la casa de una amiga y sabes que su perro está en buenas condiciones de salud, ahí no habría problema. Pero si vos lo vas a llevar a la vereda, a la plaza o a un lugar donde no conozcas la sanidad, no, no se puede. Mejor que se quede en casa hasta que esté más apto para salir con estas vacunas. Exactamente, sí. Doctora, y por ejemplo, ¿qué tratamiento se le aplica a un perrito que llega con parvovirus? Bien, como dijimos antes, lo más importante es la rapidez con la que se actúe. Sí, siempre la rapidez es la gran diferencia entre la vida y la muerte y la recuperación más pronta o más tardía de los perritos. Lo que se hace es un tratamiento de sostén, porque al ser un virus no tenemos antivirales que nos puedan cortar el ciclo como pasa con las bacterias, no quedamos antibióticos y generalmente cortamos el ciclo. Entonces lo que hay que esperar es que el virus haga su ciclo y muera como todo virus. Y en ese interín darle las herramientas necesarias para que ese perrito pueda sobrepasar el virus. Lo más importante es la hidratación, que por supuesto que es por medio de suero endovenoso, porque a un animal con vómito no se le puede dar nada viral porque lo vomita. Y toda una serie de medicamentos que se hacen de sostén. O sea, que queda internado. Queda internado, se protegen los órganos choques en toda gastroenteritis, que es el hígado, el riñón, el intestino y el estómago. Se protege con diferentes medicamentos. Se da antibiótico preventivo porque los virus abren la puerta a las bacterias también, entonces empiezan a colonizar ese intestino y empieza a haber más problemas aún. Y bueno, se espera que el virus haga su ciclo y el cachorro pueda sobrepasar la enfermedad. Bien. Doctora, entonces las recomendaciones serían, atención a los síntomas, el decaimiento sobre todo. Sí. Paso 2, consulta inmediata. Exactamente. Y no automedicar, o sea, así como no nos vamos a automedicar nosotros, tampoco al animal porque puede ser totalmente contraproducente y hasta fatal. Exactamente. Sí, sí, sí. Hay que tener en cuenta también que remedios por ahí que nosotros tomamos con total tranquilidad y cotidianidad, como un ibuprofeno puede matar a un perro o a un gato. Sí, nosotros lo mal tomamos cotidianamente, sin receta, te duele un poquito algo y te tomas un ibuprofeno. Bueno, un perrito o un gato puede ser fatal. Bien. Sí. Buenísimo. Entonces esos son los consejos primordiales de concurrir a la consulta ante el decaimiento o los vómitos que son el paso siguiente. Exactamente. Y siempre lo más importante, no hay mejor medicina que la medicina preventiva, así que la vacunación es la herramienta que tenemos, gracias a Dios, para que estas cosas no pasen o pasen lo menos posible. Exacto. Siempre consultar y arrancar cuanto antes el plan de vacunación de nuestras mascotas cuando incorporamos un cachorro nuevo. Bien. Sí, es como tener otro hijito más, que uno cumple el calendario de vacunación de los chicos. Exactamente. Sobre todo el de las mascotas, que ellos por allí no nos pueden manifestar cuando algo les duele. Sí, sí. Cuando no están molestos. Bueno, doctora, para comunicarse con usted, para cualquier consulta. Sí, yo estoy trabajando todas las mañanas en Medipet, en Chimbas, en la calle Mendoza y Remedios Escalada. Bien. Después estoy los lunes y los jueves por la tarde en Caucete, en la calle... Atención a los vecinos de Caucete. Sí, hay mucho trabajo en Caucete. Por la calle Salvador María del Carril y Urquiza. Sí, eso solamente los lunes y los jueves por la tarde. Y después, domicilios particulares. Bien. Al teléfono, 264-457-1449. Muy bien. Y cualquier consulta, si no, para contactarlas, también se pueden comunicar con nosotros si hacemos el nexo inmediatamente. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Por este consejo, sí. Hay que estar muy atentos a la salud de las mascotas. Y bueno, nosotros servimos aquí también para sacarnos las dudas e informarnos en este espacio. Bueno. Bueno, gracias. No, gracias a ustedes. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con más Dinámica aquí por Sonda TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!